El Caracas Fútbol Club presentó este jueves a las jóvenes promesas convocadas por la Vino Tinto que se trajeron en el subcampeonato del torneo Maurice Revello disputando la final contra Francia en la ciudad de Toulon Brian Ortega, Manuel Zulbaran, Saúl Guarirapa, René Rivas y Fran Carlos Benítez fueron los jugadores del rojo elegidos por el Bocho Batista y estas fueron sus impresiones El profe Batista me tiene mucha confianza porque el primer partido lo pude hacer muy bien y siguió confiando en mí, me metió en el segundo partido, en el segundo tiempo y necesitamos ir al ataque y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad y me quedó esa pelota y gracias a Dios lo prometí Se siente increíble, creo que es una sensación que todo futbolista venezolano quiere sentir y bueno, nada, orgulloso de todos nosotros que pudimos representar y de la manera que lo hicimos creo que es eso Bueno, sí, tenemos esa sensación de que pudimos haber ganado, que lo teníamos ahí para ganar y bueno, nos queda trabajar un poco más porque ya hemos demostrado que de verdad Venezuela hay demasiado talento y ya estamos arrancando una buena etapa de esta bonita historia Guarirapa, figura del conjunto capitalino, también expresó su desazón por no llevarse el trofeo y aprovechó para hablar sobre la actualidad del Caracas Bueno, pienso que estoy viendo los partidos y creo que las ganas del equipo siempre siempre han estado Nosotros venimos a aportar, como siempre lo hemos hecho Creemos en este equipo, creemos que vamos a estar en los primeros puestos, como se merece estar en Caracas y sé que unidos vamos a lograr ese objetivo Sí, bueno, si llegaron a la final creo que fueron los mejores pero también nosotros hicimos un buen papel además que el tema de arbitraje nos afectó mucho porque ya en el segundo tiempo teníamos uno menos pitaron muchas faltas y eso nos afectó mucho creo que nos complicó el partido pero sin embargo nunca perdimos la fe incluso la última jugada del partido la tuve yo y bueno, un tema mío que no pude concretar Bueno, todavía quedan muchos partidos tenemos un buen equipo para afrontarlos estamos mentalizados en lo que viene y veremos qué pasa ojalá con el favor de Dios podamos conseguir esa victoria La presentación sirvió para que jugadores tuvieran un acercamiento con sus más fieles fanáticos en un encuentro donde se tomaron fotos y compartieron sus autógrafos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!